Si o si, por lo que acabo de hacer Tiene que tener mínimo 20.000 likes O sea, que coño, o más Ah, venga, no Os juro, tío, os lo juro Os juro que es el último día que hago el vídeo Sin una decoración, os lo juro El próximo día, esto va a parecer París Entraréis al vídeo y diréis Que fondo más bonito, que cosita Iría ahí a hacerme una foto para mi Instagram Os lo juro, el próximo día, eh, va a estar esto precioso Bueno, hay una cosa que sí que he renovado No sé si os habéis fijado, ¿no? A ver si lo pilla la... Ahí, ahí, ¿qué es eso? Seguramente os lo estáis preguntando, ¿no? ¿No os lo preguntáis? Vale, pues no lo cuento No, sí, sí, sí que os lo estáis preguntando Es un humidificador y difusor de aromas Y es que como ya os conté hace un tiempo Iban a entrar nuevos patrocinadores al canal Y eso es algo que me he pillado, aunque os parezca mentira Espérate, me voy a enfocar En Procis, sí, la marca de suplementos De alimenticios, suplementos nutricionales Que supongo que ya habréis oído hablar de ella Sobre todo si hacéis deporte Ojo, aquellos que hacéis fútbol Que hacéis básquet Que vais al gimnasio Es una página que, como os digo Aparte de tener proteínas y tal Tienen barritas Batidos de proteínas Bueno, tienen un montón de cosas Supongo que si ya la conocéis Ya sabéis de qué va esto Y si no, pues lo podéis ir a ver en la descripción Pues como os digo Serán nuevos patrocinadores del canal Así que a partir de ahora Tenéis el código de descuentos Pursito Por si queréis hacer un pedido en Procis Os hacen un descuento Poniendo, como os digo, Spursito Y si, como os digo Aún no sabéis qué página es y tal Pues lo podéis ver en la descripción La tenéis en la primera línea Y sí, os juro que no os miento El difusor de aromas y humidificador Me lo he pillado ahí Porque ahora, aparte, tienen como Un apartado tecnológico y tal De electrodomésticos Que está de puta madre Bueno, dicho esto Creo que os ha quedado bastante claro Que a partir de ahora En Procis Tenéis que usar el código Spursito Nos encontramos con un nuevo reto De Foodtrap Os dije hace poco Que si conseguía superar el último reto Haría nuevos Me inventaría nuevos Os haría caso en los comentarios De retos nuevos Que me pusieran al borde De tener que borrar Mi equipo de Ultimate Team Como os digo El último día lo superé Así que no lo he tenido que borrar todavía Pero hoy Me la vuelvo a jugar Volvemos a hacer un reto Que si no lo supero Tengo que borrar el club Así que dadme muchísima fuerza El reto es algo Que ya se había hecho otros años Se llama Survival Foodtrap Si no me equivoco Lo inventó Pollo por allá 2016-2017 Y luego se ha ido haciendo En otros youtubers En otros fifas y tal Y es muy fácil Sencillamente se trata de que Tú abres una carta Imagínate Eliges a una carta 79 Pues la siguiente carta que elijas Tiene que ser mayor A esta última Es decir Imaginaros que en el capitán Me sale un 82 Elijo el 82 Porque es el de menos media Y si en la siguiente elección Me sale más de un 82 Me sale un 83 Un 84 Sigo Si no, pierdo una vida Si ha entendido Bueno, no os preocupéis Porque si no lo habéis entendido Lo vais a entender perfectamente Cuando lo haga ahora ¿De acuerdo? En el primer Foodtrap De Survival Que hizo Pollo Como os digo Se puso 7 vidas Tenía 7 vidas Yo Hoy Voy a tener 5 Me la quiero jugar bien Muchos en el último reto que hice Me dijisteis Ah, era muy fácil Era muy fácil 5 vidas me voy a poner en este Por cierto Si tengo la voz así un poco rara Es que estoy afónico ¿Ok? Me han hecho gritar mucho Estos días Los de la elite en Lisboa Vale La formación da un poquito igual La verdad es que da totalmente igual Voy a poner esta Que es un poco la más estética Y vamos allá Quiero capitanes de baja media Por primera vez en toda mi vida Vale Vale Me salió Eusebio Que es lo que normalmente piñaría Pero voy a pillar a Di María Porque es un 84 Lo entendéis, ¿no? Porque a partir de ahora Tenemos que ir para arriba Vale, Di María 84 Let's go Aquí tienen que ser más de 84 No era exactamente lo que quería No lo era Vale, pues me quedan 4 vidas Muy bien Empezamos bien Venga, va Necesito un más de 66 Ok Va a ser muy fácil conseguir esto Ok Muy bien Perfecto Genial Me voy a ir apuntando las vidas que tengo Porque si no Me conozco Venga, va Más de un 81 Fácil Fácil Sí, sí, sí 82 Perfecto Es lo genial Como pedido a propósito Let's go 82 Seguimos con 4 vidas Vamos a ver si aquí me das un 83 ¿Verdad que sí? Bueno Subimos al 87 Cosa que no me deja en muy buen lugar Pero bueno Por lo menos No perdemos vida Y aquí sí Aquí necesito más de un 87 Por favor Busquets No, no tiene pinta No Pues nada Perdemos una vida Nos quedamos con 3 vidas A ver, va 3 vidas Más de 75 Vale Vale Perfecto, perfecto Un 82 Me va genial 82 de media Venga, va Más de 82 No es difícil Ok, va a ser seguro Vale 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 Me ha salido Marcelo Que tengo ganas de elegirlo Pero no puedo Tengo que elegir a Grimaldo Necesito más de un 88 Venga, va Por favor Más de... Oh, sí Sí, 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 sí Perfecto, perfecto Perfecto No está mal el Foodcraft Por cierto Si estuviera eligiendo las cosas Como debería hacerlo No estaría nada mal Pero bueno Aquí obviamente me tengo que elegir Al 91 Y ya lo siguiente Que salga más de 91 Lo veo muy chungo No, 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 no No, no, no No, no, no Creo que era el peor momento Para hacer un Surbi, ¿vale? Tengo dos vidas Vale, voy a elegir a Radu Hombre, aquí más de 80 Por favor No me jodas Me veía afuera ya Y aún así elijo un 87 Que es que el portero No va a ser más de 87 Que el mundo no me quiere a mí Venga, por favor Que sean tops Sí Sí 88 Perfecto Perfecto Bueno, voy a elegir a Allison Venga, va 88 Venga, va Aquí más de 88 No, no va a serlo, ¿no? No Qué hijo de puta Serán buenísimos Vale, 81 Perfecto Me queda una vida Me queda una vida Es decir Ahora tendrían que ser Un 82 83 84 85 86 No, no, no No lo voy a conseguir O sea, casi 100% seguro No lo voy a conseguir Me queda una vida Qué ridículo Va, va, va Más de 81 80 Es que no se puede ya O sea Sí, no, no, no Me tengo que despedir ya Más de 87 Necesito Y me tengo que ir Al 92 De Sócrates Necesito más De 92 No Es que voy de chulo Y digo Voy a ponerme 5 vidas Y es que Es que era obvio Es que era obvio Pues nada Con las últimas 45.000 monedas Que tengo por aquí Me voy a abrir Un sobre de estos Para despedirme Seguramente de las que ha sido Una de mis cuentas Que más suerte Me han traído Sin duda En los últimos años Con dos cristianos Con un Mbappé Con muchísimas cosas Muchísimas risas Un Romagnoli Para despedirlo Y señores Una promesa es una promesa Un reto es un reto Y hasta aquí Mi andadura Por cierto Que me lo habéis dicho mucho Lo de que El mando esté apagado Es porque se me jodió Ya lo he contado mil veces Pero el mando Va bien Ahora sí Todo dicho Ha sido un placer Nada más Hasta aquí Yo creo que he estado Bastante bien He perdido el reto Y ya está Ha durado dos días La serie esta De jugarme la cuenta De Ultimate Team Pero bueno Si queréis más retos Como este Poniendo nuevas penalizaciones Poniendo nuevos castigos Dejádmelo en los comentarios Suscribiros si no lo estáis Y este vídeo Sí o sí Por lo que acabo de hacer Tiene que tener mínimo 20.000 likes O sea ¿Qué coño? O más Nos vemos Eh El No puedo.